Gracias. Hola. 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 Bienvenida. Muchas gracias, señor alcalde. Hola. Gracias por la invitación. Es todo un honor estar en su casa. Por favor, el honor es nuestro. Y, bueno, yo quisiera agradecerte en nombre de nuestra familia por haber salvado a mi hijo de esos delincuentes. Muy heroico de tu parte, ¿no, Felipe? Gracias por lo que hiciste. Te debo la vida. Hice lo que toda ciudadana hubiese hecho. Te juro que me salió del alma. Y les traje este postrecito. Espero que les guste. Samara, ¿qué te dedicas? Ah, eh, mi mamá tiene un salón de belleza y yo soy la gerente general. Pero, estudia administración. En Buenos Aires, en mi universidad. Sí, te acordaste. Pero nunca coincidimos. Bueno, será motivo para pasar por el salón y me haces un descuentito, ¿sí? Mamá. Pero, por supuesto, cuando usted quiera. Y tú también puedes ir, Rapunzel. Pero, ahora están haciendo unas remodelaciones. Así que yo les aviso cuando termine. En realidad, lo del salón para mí es temporal. Porque quiero dedicarme a otra cosa. Quiero buscar otro rubro. Expandir mis horizontes. Qué bueno que lo mencionas. Felipe hoy día empieza sus labores en la municipalidad. Estamos necesitando gente de confianza. Por ahí te interesa. Ay, señor alcalde. Qué divertido es usted. No estoy bromeando. Vamos, acepta. Sí, por supuesto. Yo, yo feliz. Mañana temprano llevo a tu currícula. Qué lindo, ¿no? Tienes una sonrisa muy linda, Rapunzel. Como la de tu mamá. Gracias. Lo que se hereda, no se aporta. ¿Cómo es posible que le hayas hecho un postre a Samara? ¿Por qué, Daniel? Es que ya sabes cómo se pone si no le hago caso, madre. Ay, pero este era un buen momento para empezar a decirle que no. Lo hice para que no sospechara. Ella no sabe que me gusta Felipe y prefiero que las cosas se queden así. Bueno. Al menos habrás hecho feo el postre. Imagino. Qué rico. Está buenazo. Delicioso. La textura es perfecta, suavecita. Riquísimo. Gracias. Está riquísimo. ¿Dónde la compraste? No, no la compré. Yo la preparé. Sí. Estaba muy preocupada de que no les guste. Ay, por favor, cómo no nos va a gustar. Está riquísimo. Disculpen que los interrumpa, pero no puedo dejar de preguntarle por su receta. Ah, pero por supuesto. Eh, se la doy. Es más, se la escribo. Es usted muy amable, señorita. Es el mejor postre que he comido en mi vida. Bueno, eh, ¿quién quiere un pedacito más? Yo. Yo. ¿Quién es? Samara. No le contestes. No seas así, madrina. Ya, bueno, al menos ponga un altavoz para escucharla. Dime, Samara. Hola, hermanita. ¿Y por qué hablas tan bajo? No te puedo ir bien. Es que estoy en el baño. Me metí aquí para que no me escuchen afuera. Oye, tu postre ha sido un éxito. Necesito que me des la receta porque me la están pidiendo. ¿Tienes dónde anotar? No sé. Ya, son tres paquetes de galletas de vainilla, una lata de leche condensada, media taza de zumo de limón. Hola, Fidel, ¿qué tal? Buenas, joven. ¿Qué tal, señorita? Chao. ¿No quieres que te lleve? Eh, no, no te preocupes. ¿Segura? Sí, ya llame mi taxi todavía. Ok. Igual, gracias por preguntar. Te siento como distraído. No sé. Corrígeme si me equivoco. No es nada. Llegó. Sí. Gracias. Me alegro mucho que hayas venido. Qué rico el postre. Gracias. Y a mí me encantó conocer a tu familia. En verdad, se les ve súper unidos y son muy lindos. Nos vemos mañana. Ah, sí, claro, en la municipalidad. Chao. Cuídate. Que queden limpiecitos. Mamá, esto lo debería estar haciendo Samara. No, tu hermana está forjándose un futuro en la casa del alcalde. ¿Y cuál es mi futuro? Los sillones. Mamá, renuncio. ¿Qué cosa? Me ofrecieron trabajo en la municipalidad. ¿Y les hablaste de mí? Obviamente que no. Ay, hermanita, perdóname. Qué buena, bro. Ay, por favor, ríete. Ya apareces la cara de Daniel, tú. Escúchame, ¿de verdad te dieron el trabajo? Todavía no. Pero el mismo alcalde me dijo que mañana regresara a una entrevista. Pero obvio que me lo van a dar si la familia de Felipe quedó encantadísima conmigo. Obvio, si soy encantadora. Ay, qué emoción. Así nomás. Así nomás. Ay, qué lindo. Por fin una de mis hijas se va de la casa. Bien. Se ve la cara, linda. Sonrira, pues. Ah, pues, sonrira. Ya, 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 trabajar entonces, caramba. Tú haces que se me cae el humor. Ay. ¿Cómo?